6 de mayo, 2019. Primera lectura. Hechos 6, versículos del 8 al 15. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. 7. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con quien hablaba. 8. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran, nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. 9. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban. Se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. 10. Allí presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre no deja de hablar contra el lugar santo, del pueblo y contra la ley. 11. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. 11. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro y les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 118 Al salmo responderemos, dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. 11. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. 12. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. 13. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. 14. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. 15. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. 15. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. 15. Evangelio Juan 6, versículo 22 al 29. 16. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a cinco mil hombres, 16. Sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. 16. Al día siguiente, la multitud, que estaba en la otra orilla del lago, 17. Se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca 17. Y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, 18. En eso llegaron otras barcas desde Tiberiades, al lugar donde la multitud había comido el pan. 18. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, 18. Se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. 19. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, 19. Maestro, ¿cuándo llegaste acá? 20. Jesús les contestó, 21. Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, 21. Sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. 22. No trabajen por ese alimento que se acaba. 22. Sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. 23. Porque a éste, el Padre Dios lo ha marcado con su sello. 24. Ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? 25. Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. 26. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 27. Que la paz, la bondad y la misericordia de Dios estén en cada uno de ustedes, queridos hermanos. 27. Quiero invitarlos, como les comenté en el video de ayer, a que le den un like, una manita hacia arriba a nuestra página de Facebook. 28. Sangre y agua en Facebook. Vamos a estar ahí subiendo material que no vamos a estar subiendo en YouTube. 29. Así que los invitamos a que nos ayuden a evangelizar también en las redes sociales. 29. Y vamos a estar subiendo contenido allí que solamente va a ser para en Facebook. 30. En la descripción del video les dejo la página de nosotros de Facebook. Muchas gracias. 30. En el evangelio de hoy, queridos hermanos, me gusta en el Salmo. 31. El Salmo me gusta, como dice en los primeros versículos del Salmo, donde dice, Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. 31. Fíjense esta palabra. Ellos son también mis consejeros. 31. Qué hermoso, hermanos. Qué bello. 32. Qué maravilloso saber que los mandamientos de Dios son también nuestros consejeros. 32. A veces nosotros quisiéramos hablar con un sacerdote. 33. A veces quisiéramos hablar con una persona llegada a Dios. 33. A veces nosotros queremos un consejo. 33. Queremos que Dios guíe nuestra vida. 34. A veces no sabemos qué hacer en alguna situación de la vida. 34. En una situación, tal vez, de la familia. 35. En una situación difícil que estemos pasando, tenemos una duda o algo. 35. Y quisiéramos preguntarle a un sacerdote, a alguien que conoce más de la palabra de Dios, 35. Pero fíjense, hoy lo que nos dice, la palabra de Dios está hoy abriendo un gran tesoro para nosotros. 35. Está abriendo como un cofre. 36. Así como sale en las películas de esas de aventuras que llegan y abren un cofre. 37. Y lo abren y está lleno de monedas de oro. 37. Así, hermanos. 37. Hoy la palabra de Dios se nos está abriendo a nosotros y nos dice, ellos son también mis consejeros, los mandamientos de Dios. 37. Entonces, lo que te quiero decir, lo que el Salmo nos está diciendo, hermanos, es de que también la palabra de Dios es nuestra consejera. 37. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios nos guían, los mandamientos de Dios nos dicen qué hacer. 37. Sé que nosotros los católicos no estamos muy acostumbrados a leer la palabra de Dios, no estamos muy acostumbrados a tener la palabra de Dios por ahí cerca y estarla leyendo de vez en cuando. 37. Pero te invito a que si tú no tienes ese hábito, de vez en cuando toma tu palabra, toma tu Biblia y lee más la palabra de Dios. 38. Abre la Biblia donde el Señor te regale, donde tú la quieras leer o donde el Señor te quiera regalar. 39. La palabra de Dios es tu consejera también. 39. Yo te aseguro que a veces en momentos de necesidad, en momentos que necesita uno un consejo, si no tienes a quien ocurrir, si no tienes un sacerdote con el quien platicar, porque a veces los sacerdotes están muy ocupados, abre tu palabra, abre la palabra de Dios, abre tu Biblia y ahí Dios te puede contestar, ahí Dios te puede hablar también, hermanos. 40. La palabra de Dios tiene tantos consejos. La palabra de Dios tiene tanta sabiduría. La palabra de Dios es Dios mismo, es Jesús hecho verbo. 40. Dice en el Evangelio de Juan, dice que la palabra era Dios y la palabra estaba ante Dios y la palabra se hizo carne. 40. Jesús es la palabra. Jesús es el verbo encarnado. 40. O sea, básicamente para ponértelo en palabras simples, Jesús vive en la palabra de Dios. Jesús está en la Biblia. Jesús te puede hablar a través de la Biblia. Dios te puede hablar a través de la Santa Escritura. 40. La Biblia tiene tantos consejos, tiene tanta riqueza espiritual, hermano, hermana. 40. Si tú algún día necesitas un consejo y no puedes hablar con nadie, abre tu palabra de Dios, abre la Biblia y ahí Dios te va a hablar. 40. Dile Dios mío, pon tu mano sobre tu Biblia. Les voy a mostrar. 40. Haz una oración y dile, Dios mío, te pido que me hables a través de tu palabra. 40. Te pido que me hables a través de tu Santa Escritura. 40. Háblame, Señor. Dime qué es lo que debo de hacer. Dime cuál es tu voluntad para mí. Dime tus designios. Dime tus planes para mi vida. Dime tus planes, Señor, para mi familia. Dime lo que yo debo de hacer. 40. Y después, abre la palabra de Dios. Ábrela. Y Dios te hablará. Dios te dirá lo que tienes que hacer. Dios te dirá cosas hermosas. 40. A veces también Dios nos reprende. A veces también Dios nos habla fuerte. 40. Porque la palabra de Dios es como espada de doble filo, dice Pablo, que penetra hasta lo más profundo del corazón y del alma. 41. Por eso te invito a que leas más la palabra de Dios. 41. Pasando al evangelio de hoy, hermanos. 42. Pasando al evangelio de hoy, nos dice, fíjense, van buscando a Jesús, después de que él caminó sobre las aguas, lo buscan a otro día. Y les dice Jesús, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. 42. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. 43. Les dice Jesús, hermanos, les dice, ustedes me andan buscando porque ayer les di de comer hasta saciarse. 43. Ayer multipliqué los panes y ustedes quieren más pan. Ustedes quieren más de comer. Ustedes piensan que si andan conmigo ya no van a tener que trabajar. 44. Ustedes piensan que si andan conmigo yo les voy a dar de comer todos los días. Pan, pan, pan del mundo, pan del de aquí. Pan para llenar el estómago. 45. Les dice Jesús. Mas sin embargo les dice Jesús, no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. 45. Qué importante la palabra les dará el Hijo del Hombre. Dice, les dará. A uno se los había dado. Su cuerpo y su sangre. El alimento que dura para la vida eterna. Su cuerpo y sangre de Jesucristo. Les dará el Hijo del Hombre, dice Jesús. En el futuro. A uno se los he dado. Les dará. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque está hablando de la Eucaristía. Está hablando de su cuerpo y de su sangre que nos va a dar. En ese tiempo todavía Jesús no instituía la Eucaristía. En ese tiempo todavía Él no nos había dado su cuerpo ni su sangre. Pero cuando Jesús instituye la Eucaristía, cuando Jesús le dice a sus discípulos, toma el pan y dice, este es mi cuerpo, toman y coman todos de él. Y después toma el vino, dice, esta es mi sangre, toman y beban de ella, porque será derramada por una multitud. Entonces, hermanos, fíjense la importancia que le da Jesús a la Eucaristía, la importancia que le da Jesús a la misa, la importancia que le da Jesús a su cuerpo y a su sangre, hermanos. Nosotros como católicos debemos de tener a la Santa Eucaristía como lo más importante en nuestras vidas. A veces los católicos se nos hace fácil decir, hoy no voy a ir a misa, hoy es domingo, ando cansado, tengo cosas que hacer. O voy a ir a tal lugar, o tengo que ir a este otro lugar, o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Hoy no puedo ir a misa, ahí voy para el otro domingo. Hermanos, Jesús nos está invitando hoy a que no se nos pase un domingo sin ir a la Eucaristía. Y si por algo tu trabajo te lo permite, si por algo tú puedes ir entre semana a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, en las iglesias donde hay misa todos los días, ve hermano, ve hermana. Entre semana la misa solamente dura alrededor de media hora, 40 minutos, no dura una hora como los domingos. Te invito, Jesús nos invita a que lo más que podamos recibamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Obviamente si estás en pecado, no. Obviamente si no te has confesado, no. Obviamente si no estás en gracia de Dios, no lo hagas. Porque también si comemos y bebemos el cuerpo y la sangre de Cristo en estado de pecado, eso nos va a llevar a la condenación, eso nos va a llevar a la enfermedad, eso nos va a llevar al pecado. Así que hermanos, Jesús hoy le da una gran importancia a su cuerpo y a su sangre. Jesús nos dice, no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Trabajemos, dice Jesús, trabajemos por este cuerpo y esa sangre, por ese alimento que sí dura para la vida eterna. Luchemos. ¿Qué es trabajar por ese alimento? ¿Qué es luchar por ese alimento? Es de hacer lo posible de nuestra parte, y decir, el cuerpo y la sangre de Cristo, de que si tú sabes que vas a ir a misa, confiesa, y si necesitas confesarte, trata de confesarte un día antes, o trata de confesarte antes de ir a la misa. A veces se acostumbra que en algunas parroquias los sacerdotes confiesan antes de la misa. A veces se acostumbra que en algunas parroquias está el sacerdote dando la misa, y hay otro sacerdote confesando en el confesionario. A veces, cada iglesia es diferente, cada parroquia es diferente, pero hay parroquias que tienen ciertos horarios también, y dicen, los sábados de, por ejemplo, de cuatro a cinco hay confesiones cada semana, o los jueves confesiones, etc. Cada parroquia, cada iglesia es diferente, cada sacerdote es diferente. También tú puedes hablarle a un sacerdote y decirle, Padre, ¿puedo confesarme? ¿Puedo hacer una cita con usted para confesarme, por favor? Y la mayoría de las veces, los sacerdotes, pues, están disponibles. Yo sé que los sacerdotes son muy ocupados, tienen muchas cosas que hacer, pero aprovechemos, hermanos, la sangre y el cuerpo de Cristo nos dan vida, nos dan fortaleza para nuestra vida, nos ayudan en nuestro caminar, nos dan gracias para vivir nosotros la vida cristiana, nos dan virtudes, nos dan gozo, nos dan paz, nos llevan al camino de la santidad. Entre más nosotros podamos consumir la Eucaristía en un estado de gracia, entre más nosotros podamos consumir el cuerpo y la sangre de Cristo en un estado de gracia, más nos vamos a acercar a Dios, más cerca vamos a estar de Jesús, porque imagínate, el mismo Dios, Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso, se digna de entrar en nosotros, se digna de entrar en nuestro cuerpo, se digna de entrar en nuestro ser, en nuestra alma, se digna de entrar en nuestro corazón. Y también un consejo que me dio una persona, antes de comulgar, cuando tú y yo vayas en la línea para comulgar, o durante la misa también, dile Señor, aunque ya te hayas confesado y todo, o si no pudiste confesarte, si tienes pecados menores, pecados que no son mortales, veniales, dile Jesús, antes de comulgar, dile Jesús en oración, te pido que me limpies, te pido que me laves, te pido que me protejas, te pido que me laves, me saques todos mis pecados, Señor, lávame con tu sangre preciosa, lávame con tu misericordia, Señor, límpiame antes de recibirte en la Eucaristía, lávame antes de recibirte en la Eucaristía, quita todo de mí, Señor, lo que te he ofendido, y arrepiéntate una vez más, antes de tomarlo en la Eucaristía, dile Señor, me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de todas mis faltas, me arrepiento, Señor, de todo lo que te he ofendido, antes de recibirte en la Sagrada Eucaristía, y así, estaremos un poquito más capacitados, y más dignos de recibirlo en su cuerpo y en su sangre. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, gracias por su apoyo a nuestro canal de sangre y agua, gracias por cada vez que ven los videos, cada vez que escuchan las reflexiones, gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones, gracias por todo, todo lo que ustedes hacen por Dios, gracias por estar siguiendo a Cristo Jesús, gracias hermanos, te invito a que le des like a nuestra página de Facebook para que nos ayudes a evangelizar a través de las redes sociales, vamos a terminar con una oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gracias Padre mío por este día, gracias por este lunes, gracias por esta nueva semana que estamos empezando, semana de trabajo, semana, Señor, de volver, volver a las cosas que debemos de hacer, tal vez los jóvenes a la escuela, los papás al trabajo, los hijos a sus deberes, te pedimos Padre mío que nos dé las gracias necesarias para amarte más, que nos dé las gracias necesarias para adorarte, glorificarte, para entregarnos más a ti Señor, te pedimos que nos lleves por el camino de la santidad, Señor Jesús y Madre Santísima, les pedimos que nos ayuden a alejarnos de las tentaciones, alejarnos de los lugares de pecado, alejarnos de los lugares que nos hacen caer, caer en el error. Espíritu Santo, te pedimos que nos llenes de tu poder, que nos llenes de tu fuego, que nos llenes de tus gracias, que nos llenes de tu poder, Espíritu Santo, para vivir una llena, vivir una vida llena de ti, una vida llena de la presencia de Dios, una vida llena del amor de Dios. te pedimos, Señor Jesús, por todas las personas que nos están escuchando en este momento, te pedimos por sus necesidades, te pedimos por sus problemas, te pedimos por sus enfermedades, lo que ellos estén pasando, Padre mío, te pido que te derrames sobre ellos, Jesús, sana a los enfermos, te pido por todos los matrimonios, los jóvenes, los niños, te pido por todas las madres que sufren por sus hijos, por todos los matrimonios que tienen problemas, te pedimos por todas las personas que tienen cáncer, te pedimos por todas las personas que están enfermas en un hospital, Padre mío, derrámate y toca a cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando esta oración y esta reflexión de este día, que Dios te bendiga hermano, hermana y que Dios nos bendiga a todos abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.